Hola Tomatitos, lamento estar así pero la verdad es que estoy enfermo, pero aún así te tengo que recordar que te unas al Amino de Nathaniel FD que es exclusivamente para todos los Tomatitos, ahí tenemos juegos, dinámicas y un montón de cosas para que te puedas divertir por otro lado estoy haciendo una dinámica de los mejores memes de Ladybug, los vamos a seleccionar y además te vas a poder ganar saludos en este canal a través de un video obviamente, además de Aminomonedas y bastantes premios exclusivos y por otro lado te la vas a pasar increíble en la comunidad ¿vale? así que te espero, es la que está apareciendo acá pero también acá abajo, te voy a poner el link con toda la información que necesitas saber para que no te pierdas de esto y puedas unirte así que allá te espero Tomatito Tomé mucho en cuenta lo que me dijeron en el video pasado y de verdad si me veía súper demacrado pero ya ahorita ya estoy mejor bueno, ya tenía rato ahora sí también que no subía ningún video así que hola Tomatitos ¿cómo están? sean bienvenidos al video del día de hoy vamos a hablar de dos capítulos bastante interesantes y de otras noticias que resultarán también de mucho interés ya que tienen que ver con todo lo que va a pasar en el mes de Julio en Julio se vienen cosas increíbles, se vienen muchas cosas estoy seguro que para el fandom va a ser un mes bastante activo, hablando del mes de Julio en particular así que si estabas pensando en salirte o en ya no ver los capítulos de Miraculous pues esa es una mala idea, deberías de seguir acá y ya antes de comenzar el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna notificación y ninguna noticia y seas el primero en comentarla y en recibir un corazón ¿vale? vamos a empezar con este video, todas las nuevas noticias y los nuevos capítulos que se vienen de Miraculous Ladybug para este fin de mes y el mes de Julio comenzando por la mayoría de las cosas que a la gente le interesa que obviamente son los nuevos capítulos RTS desde hace como dos semanas había anunciado que para finales de mes era probable que le llegaran dos capítulos nuevos los cuales eran Star Train y Party Crusher o Trouble Fit en francés en estos dos capítulos, tanto la madre de Max como Weihem, el fanático loco de Adrien van a ser akumatizados ahora bien, si bien RTS dijo que le podrían llegar a final de mes nunca confirmó que sí iban a transmitirlos y como fin de mes, ya prácticamente es este fin de semana pues aún hasta el momento, hasta hoy jueves no han confirmado absolutamente nada así que por ese aspecto parece ser que no va a haber nuevo capítulo pero las esperanzas no se quedan ahí ya que siempre hay que tenerlas y aparte cuando se estrenó Gamer 2.0 lo confirmaron la mañana, ese mismo día que se iba a estrenar ese capítulo lo que trato de decir es que si sí va a haber nuevos capítulos lo van a confirmar el día de mañana por la mañana y ya lo traeremos por acá así que no olvides estar atento al canal estos días, ¿vale? por otro lado, Star Train y Party Crusher son dos capítulos que yo consideraría importantes porque van a suceder varias cosas primero y antes que nada, en Star Train vamos a ver a un tren akumatizado y según las teorías que yo tengo gracias a que la madre de Max va a ser akumatizada en este capítulo Max va a usar un Miraculous que ya sabemos va a ser el del caballo pero además Gwynny había posteado una imagen en donde aparentemente el mismo día que dobló Max como Pegase que es el caballo también dobló Luka como Viperion y Kim como Rey Mono así que muchas teorías apuntan a que en este capítulo de Star Train gracias a que veremos un nuevo poder de Hawk Moth que va a ser akumatizar a todo el tren y aparentemente este tren también se va a salir de la órbita de la Tierra ya que parece ser en las imágenes conceptuales que está afuera de la Tierra por el espacio es muy probable que en este capítulo veamos a nuevos portadores de Miraculous así que es un capítulo bastante importante y si ustedes aparte de todo lo que ya mencioné se han dado cuenta a lo largo de estos capítulos de la tercera temporada le han dado mucho énfasis a este capítulo de Star Train en el capítulo de Baker X fue la inauguración de este tren mientras que en el capítulo de Backwarder ya lo estaban usando así que es un objeto que está ahí puesto porque seguramente va a ser uno de los capítulos más importantes por otro lado Trouble Fett o Party Crasher que significa destructor de fiestas aplasta fiestas si así lo quieres ver en español quizá no sea un capítulo tan importante como Star Train pero de igual forma nos regresará a los héroes que ya habíamos visto en la segunda temporada y en el capítulo de Miraculous ya que como el capítulo de Miraculous Party Crasher o Trouble Fett como le quieras llamar tiene la sinopsis de que el equipo regresará y combatirá a Weihem akumatizado ahora bien aquí es interesante saber por qué el capítulo se llama Party Crasher ya que pues evidentemente es por una fiesta pero no sabemos qué fiesta y muchas teorías apuntan a que a lo mejor en este capítulo podamos ver a Marinette con el vestido que Jeremy Sack nos reveló a finales del mes de febrero es una teoría bastante lógica sin embargo como ya salió la sinopsis del capítulo Manjamur también puede que en este capítulo no veamos absolutamente nada de vestidos y el vestido se lo estén guardando para el final de la temporada lo cual vería yo un poquito más asequible así que vamos a seguir esperando pero sí estos dos capítulos se pueden estrenar este fin de semana así como Bakerix y Onichan o al menos uno de ellos se puede estrenar pero ya hasta mañana lo vamos a confirmar así que te repito estate atento al canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y ninguna noticia nueva ¿vale? por otro lado la segunda noticia bastante importante que va a suceder en el mes de julio va a ser que Miraculous Ladybug tendrá un panel en la San Diego Comic Con de Estados Unidos esta Comic Con es uno de los eventos más importantes a nivel global diría yo respecto a temas geeks como por ejemplo películas series videojuegos ¿no? porque está la E3 pero sí películas series cómics toda esa onda es uno de los eventos más importantes ya que por ejemplo por ponerles un ejemplo si es que no saben aunque es la Comic Con ahí se reveló el primer tráiler de Avengers Infinity War desde el 2017 así que para que se den cuenta de la magnitud del evento por otro lado no es tan fácil ir pero sí hay gente que va y que nos puede traer muchas noticias y como este evento es muy importante ahí van a estar Erra Wise el director de doblaje de Estados Unidos a lo mejor Jeremy Sack y es probable que si está Jeremy Sack nos den muchos muchos spoilers ¿se acuerdan del mes de diciembre cuando fue la expo la Comic Con en Brasil? bueno pues ahí fue donde se revelaron las fusiones y todo eso así que esperen bastantes spoilers en el mes de julio la Comic Con por su lado se llevará a cabo el viernes 19 de julio de las 2.15pm a las 3.15pm así que 19 de julio ya lo saben todos hay que estar bastante atentos pero no se preocupen ya que vamos a hacer probablemente un directo ese día para estar cubriendo todo lo que salga durante el evento así que aquí estaremos cubriendo absolutamente todo y luego ya haremos videos haciendo teorías hipótesis de todo lo que se revele estoy seguro de que va a salir algo bastante interesante respecto a quizá el final de la temporada y algún capítulo de la tercera y algún momento Lucanet o Adrigami ya que eso es como lo que le están haciendo mucho énfasis en esta temporada en particular pero aquí estaremos cubriéndolo ya saben viernes 19 de julio a las 2 de la tarde se acuerdan que a inicios de mes o sea hace como 2 o 3 semanas Family Channel dijo que iban a pasar nuevos capítulos en julio de la tercera temporada ustedes ya sabían que Family Channel no es un canal tan fiable porque ya había dicho que iba a pasar no sé cuántos capítulos desde el mes de febrero y nunca pasó ninguno bueno ya reveló la lista de los capítulos que van a pasar acá en julio durante todo el mes y lamentablemente es la que están viendo justo ahora en pantalla digo lamentablemente porque es obvio que no hay ningún capítulo nuevo ninguno que no hayamos visto así que por ahora nuestras esperanzas están puestas en España y en Francia o en Suiza que son los lugares en donde han estado pasando los nuevos capítulos en particular en Suiza RTS tiene todas las esperanzas del mundo ahora como ya han doblado bastantes capítulos sería bastante extraño que no pasaran ningún capítulo nuevo en julio pero puede llegar a pasar digo que ya doblaron casi todos los capítulos de la tercera temporada porque Jesús Barreda a través de su cuenta de Twitter mencionó que ya han doblado más de la mitad de la tercera temporada lo cual quiere decir que mínimo la animación en crudo ya la tienen todavía falta pulir los detalles y todo eso pero la animación ya está ahí así que bueno solo queda esperar bastante tiempo todavía para terminar la temporada pero estoy seguro que se nos va a pasar volando la única mala noticia y como ya había mencionado en unos videos anteriores es que el hecho de que la temporada 3 se pase así de rápido va a hacer que haya un hiatus dentro de la temporada 3 a la temporada 4 bastante largo y eso se explica porque la temporada 3 y la temporada 2 se escribieron al mismo tiempo lo cual quiere decir que la temporada 4 y la temporada 5 aún está en proceso como de escribirse de planearse de hecho creo que la temporada 5 ni siquiera está como en nuestras cabezas o sea me refiero a que todavía no está confirmado que la están escribiendo por otro lado la temporada 4 esas sí ya llevan un par de capítulos escritos es así pero de animación absolutamente nada y ustedes saben cuánto se tarda en esto de la animación y así así que si la temporada 3 se pasa muy rápido probablemente tengamos hiatus para la temporada 4 y no sé si eso sea una muy mala buena noticia pero sí tendremos que esperar un buen rato para ver el desenlace de esta serie todavía así que queda Mirakillus por un par de años como anécdota curiosa quiero mencionar que la verdad desde que salió Gamer 2.0 yo me enfermé y hasta apenas ahorita me estoy recuperando por eso ya estamos devolviendo la actividad al canal pero no lo he visto así que en los comentarios les pido por favor que me digan ¿vale la pena verlo? o sea sí sé que Lady Bajus el anillo de Cat Noir y que sale una Akuma que no ha salido hasta el momento en ningún capítulo y que según todo esto ella es desesperada pero ¿vale la pena ver el capítulo? o ya lo dejo así ya de plano no lo veo déjenlo acá abajo en los comentarios ¿vale? sin más que decir yo me despido de este video espero que les haya gustado demasiado nos vemos hasta el siguiente video y no olvides unirte a la comunidad de Amino y suscribirte a mi canal secundario porque allá ya también volveremos a la actividad y este fin de semana vamos a grabar un video con el Frehly y va a estar divertido suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal ¿vale Tomatito? nos vemos hasta el siguiente video bye bye chau